Llegando a su fin, estamos con Fabián Muñoz, el director del Jardín. Para que nos cuentes un poco, Fabián, cómo ha sido la exigencia o los requisitos que pone el Jardín Botánico para quienes circulen. Hola, buen día. Bueno, las exigencias y de cómo circular están enmarcadas dentro de lo que ha definido la Intendencia y el Gobierno a través de los protocolos sanitarios. Hay un aforo de 500 personas al mismo tiempo. La necesidad de uso de tapabocas para circular, que es una de las... Quienes nos recomendaron, que tenía que ser así, nos decían que una de las cosas que se está intentando es bajar la circulación del virus. Entonces, para circular hay que usar tapabocas. Si estás sentado en un lugar, te lo podés quitar. ¿Qué tamaño tiene el Jardín Botánico como para que haya un aforo de 500 personas? 3 hectáreas y cuarto. El tema es que dentro de las 3 hectáreas y cuarto, no el 100% es usado por el público. Generalmente el público se concentra, por ejemplo, en la zona de juego de niños, aquí en la fuente, que son los lugares más atractivos. Entonces, se pueden llegar a... Y de hecho, antes de esto se daban aglomeraciones. ¿Y se tiene que ir controlando también? ¿Hay alguien, un guardia que esté en las zonas donde más...? Sí, nos están acompañando compañeros de convivencia, o sea, lo que era Inspección General, y los funcionarios propios nuestros. Y, bueno, están controlando de que más o menos se cumpla dentro de lo posible el protocolo. Es grande el parque y es difícil controlarlos a todos. ¿Ha saturado más del aforo ya? ¿Ha tenido que quedar gente afuera? Por suerte todavía no. Por los datos que tengo de los compañeros que están en la puerta, llegamos a 480 personas a la vez, pero no se ha saturado todavía. Si vamos un tiempo atrás, quizás, a turismo, el 2019, ¿recordás cuánta gente venía al parque en esta semana? Sí, en turismo del 2019, que estuvimos justamente para planificar esta semana viendo esos datos, en esa semana entraron 22.000 personas. En comparación a esta, ¿cuánta gente entró? Y los datos nos vienen dando de lunes, martes y miércoles 1.500 un día, 1.200 otro día, 700 otro, o sea, que es bastante bajo en relación a esa semana que no había pandemia. ¿Ha traído más gente al parque, quizás, que otros tiempos de pandemia, con esto de que la Intendencia haya clausurado otros espacios públicos? Bueno, previo a esta semana, sí, al estar otros lugares cerrados, mucha gente se volcó al Jardín Botán, mucha gente. Y ahí fue la necesidad del aforo y del uso de tapabocas, porque se generan aglomeraciones involuntarias a veces. A veces gente que se encontró acá con otros, y bueno, eran dos familias, decían, ya hay 10 y justo pasó un amigo. Claro. Entonces, este... Es importante en eso venir con quien viniste y no juntarte con nadie. Y tratar de mantener esa burbuja que siempre se habla, ¿no? De los conocidos de siempre, tratar de mantenerse. No es que no se saluden con los otros, pero no sumarlos a la burbuja. ¿Qué actividades son las que se puede hacer dentro de las medidas sanitarias aquí en el Jardín Botánico? Bueno, se puede hacer de todo, siempre y cuando se mantengan estos criterios, ¿no? Hay gente que viene a hacer ejercicio, que vienen a caminar. Hay gente que viene a tomar mate, se sientan en alguna de las mesas o abajo de un árbol a tomar mate. Mucha gente viene a leer. Es un lugar bastante tranquilo para ese tipo de actividades. Y, bueno, los menos son los que vienen por la importancia botánica del parque. Es lo que está bueno destacar, ¿no? Este espacio. Sí, no es un parque cualquiera. Es un parque temático que está muy ordenado por zonas geográficas, por sistemática, o sea, por familiaridad de las plantas. Entonces, hay gente, yo que sé, estudiantes de agronomía, estudiantes de ciencia, que vienen por esa razón y recorren el parque por esa razón. Pero la gran mayoría viene porque es un parque. Hace unos meses que han implementado una aplicación para conocer un poco más en profundidad el parque, que en realidad me parece que está súper alineado a esto que decías vos, ¿no? De que la minoría viene justamente por la investigación, por el aprendizaje. Sí, es una aplicación muy linda. Se llama La Vuelta al Mundo en 80 Árboles. Es una aplicación que hicieron de una editorial, Manosanta, que la estaba haciendo para el Plan Saibal. Cuando yo empecé de director acá, ellos ya estaban trabajando, o sea, que viene de antes. Pero bueno, tuve la oportunidad de verla prácticamente terminada, porque según ellos les faltaban algunas cositas. Pero la idea es de que sea una aplicación accesible a todo el mundo. Y la idea de ellos era que, por ejemplo, una escuelita en Artigas, una escuela rural incluso, pudiera tener acceso y de alguna manera estar acá en el parque. Aquí está. Es una idea muy interesante. En este, no sé si ellos la piensan ampliar y seguirla, pero en este punto son 80 árboles, como que uno los recorre y da la vuelta al mundo en esos 80 árboles. Está bien marcado aquí en el jardín, ¿no? De dónde proviene cada vegetación. Sí, sí. Hay tres criterios, como está ordenado el botánico, que son criterios geográficos. Ahí vemos un cartel que dice Asia. Es decir, esa línea, esa calle que pasa por la fuente, vendría a ser el ecuador de la tierra, hacia allá el hemisferio sur, hacia acá el hemisferio norte. Y el otro criterio son criterios taxonómicos, sistemáticos, es decir, el ordenamiento botánico de las plantas. Y el tercer criterio es un criterio ecológico, ¿no? Lo que son las plantas acuáticas, las plantas de invernáculo, tropicales, la zona de plantas de sombra o cactáceas y suculentas. Entonces, de acuerdo al hábitat, ese es el tercer criterio. Así que quien quiera conocer más o que no tenga la posibilidad para acercarse, es perfecta esta aplicación que comentabas vos, ¿no? La Vuelta al Mundo en 80 árboles. Sí, sí. ¿Así la buscamos? Así la buscan, así la buscan. Yo con las indicaciones de los muchachos estos que lo hicieron, la busqué así. Y en la Play Store nomás, ahí la bajan. Y van a tener una sorpresa porque es muy linda, muy amigable, muy accesible. O sea que está muy linda. Fabián, si repasamos un poco la información entonces para esta semana y hasta cuándo es aforo máximo a 500 personas. Bueno, por ahora viene siendo creo que hasta el 16 de abril. O sea que después de Semana Turismo vamos a continuar con esta situación. ¿El horario? El horario es un horario un poquito más reducido. De 9 a 17, al igual que toda la sociedad, hemos tenido temas con funcionarios, con temas por la pandemia, de cuarentenas, algunos casos. Entonces estamos un poco reducidos en funcionarios. Entonces también la reducción de horario hace que la cantidad de gente sea un poquito menor. Y importante, uno, el botánico tiene dos accesos. El acceso de Luis Alberto Herrera está cerrado. Solamente se accede por 19 de abril. Para entrar y para salir. Para entrar y para salir, que es la forma que podemos contar. Claro. Porque con dos accesos se nos complica contar cuánta gente hay adentro realmente. Fabián, muchísimas gracias. Y bueno, como siempre, cada vez que venimos nos dan ganas de quedarnos horas y horas porque la verdad es que está hermoso este parque. Bueno, sí, es un esfuerzo importante. O sea, sí, del botánico, de los funcionarios, pero también de la intendencia, que nos provee un montón de cosas. Y tratamos de que esté lo más lindo posible, lo mejor que pueda estar. Pero siempre somos bastante críticos y siempre nos faltan cosas. Bueno, de a poquito se va mejorando. Sí, sí, espero que sí, espero que sí. Muchísimas gracias, Fabián. A ustedes por venir. Seguimos con ustedes, amigas. Divino Cami, a disfrutar entonces de ese jardín divino. ¿Cuántas hectáreas y cuánto espacio verde, no? Totalmente. Divino lugar para ir con los nenes. Ay, divino. Dejarlos que corran y gastan energía. Sí, sí. Hermosa, además este divino, como vos decís, con niños, además teniendo tantas especies de tantos países, también se pueden armar historias y armarte toda una película que para ellos es muy importante. Bueno, cuando vuelvan a ir con Martín, me avisas y te doy a Mateo. Es que Martín, es verdad, ¿sabés que Martín, que vivió un tiempo en el Prado, decía que tiene muy lindos recuerdos, además de ir con su hermano cuando eran chicos y su abuelo, y las historias que tiene el Jardín Botánico, donde su abuelo contaba diferentes descubrimientos y cosas y rincones, iban para un lado y para otro. Y es algo que pasaron los años y aún lo recuerda. Digo, bueno, es precioso. Quizás tenemos que aprovechar. Nos pasa que los montevideanos no tenemos tanta cultura a veces de ocupar y de apropiarnos de los espacios públicos, que en realidad son nuestros, y disfrutarlos de alguna manera. Llevar un libro.